¿Qué es la familia de Medellín? En realidad hay una integrante que es la comunicadora de la familia, pero justamente en este momento se fue a la parte interna de aquí del restaurante, así que vamos a hablar con otro de los integrantes. De Colombia, vinieron a Buenos Aires a visitar a un integrante que está estudiando y aprovecharon y se vinieron a Bariloche, ¿no? Así es, sí. Bueno, ¿se encontraron con todo esto? Sí, la verdad fue una sorpresa, incluso nos hayan dicho que la nevada de ayer fue algo anormal. Entonces, pues imagínate la emoción que tenemos. Claro, y claro, les habían dicho que no iban a poder ver nieve, básicamente. Así es, sí. Que la temporada empezaba como en junio. Entonces, esto fue una gran sorpresa. ¿Y ninguno de los integrantes conocía a Bariloche? No, no, ninguno. Ninguno conocíamos. Bueno, ¿y cuál fue la sensación cuando llegan a la base, empiezan a ascender y se encuentran con todo esto? Mira, pues desde abajo que se empieza a ver la nieve, es como la expectativa de uno tirarse, de jugar, de conocer. El paisaje es hermoso. Entonces, fue muy bonito, de verdad que sí. ¿Cuántos son varios integrantes, no? ¿Cuántos son? Somos siete. ¿Y por qué Bariloche estaba en el tintero ya hace un tiempo y ahora que están medianamente cerca, lo decidieron? Bueno, conocer nieve, estar cerca, esto es Patagonia también, entonces, como que vivir la experiencia. Ya que estábamos acá cerca, pues. Claro, el calor de Medellín por el frío patagónico barilochense. Así es, así es, aunque uno se tira dos, tres veces de esa colina y ya queda con calor también. Bueno, lástima no se puede llevar la nieve, ¿no? Ah, lástima, sí, se derrite. Bueno, a seguir disfrutando de Bariloche, ¿qué otras salidas, visitas tienen pensado? Bueno, no sé, ahí sí tocaría con la comunicadora de la familia, pero a disfrutar. A ver si le sacamos un minutito a Carolina, me dicen, le pedimos que se acerque, que la, bueno, la titularon desde la entrada, que es la comunicadora de la familia, ella no sabía, se encontró con la sorpresa. Bueno, Carolina, ¿cómo continúa acá el paseo por Bariloche? Bueno, por Bariloche queremos ir a visitar los diferentes cerros, queremos conocer los Siete Lagos, tenemos mucho entusiasmo por conocer la aldea suiza, entonces, bueno, vamos a estar ahí haciendo varios trayectos y varios paseos, como conociendo esta maravillosa ciudad. ¿Hasta cuándo están? Hasta el martes, hasta el 3 de mayo. ¿Cómo comieron chocolate? Sí, ya, por supuesto, chuleado. ¿Van a llevar para Colombia? Por supuesto, tenemos un chocolate muy rico, pero hay que llevárselo que uno está conociendo acá y probando acá. Claro, chocolate y café, buena combinación, ¿no? Excelente combinación, la verdad, buenísima, y ya tenemos todos los regalos, el mate, el cernet, el chocolate, todo, ya estamos listos. ¿Tino, no? Claro, allí nos tomamos una botella deliciosísima, claro, hay que llevar, hay que llevar para que muchas más personas de Colombia quieran conocer esta maravillosa ciudad. Bueno, imagino que las redes inundadas de fotos y videos, ¿no? Claro, claro que sí, tenemos un montón de fotos, videos, la familia, los amigos, los conocidos, los seguidores, están ahí súper atentos a todo lo que vamos montando, a todo lo que vamos viviendo. Muchos de nosotros nos han empezado a preguntar, bueno, ¿y eso qué? ¿Cuánto vale? ¿Cómo es? Está la expectativa. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, muy bien, allí la felicidad de una familia colombiana de Medellín, ellos, disfrutando estos días por Bariloche, Natalia, la verdad que, bueno, así como están disfrutando todos, vecinos y turistas nacionales y extranjeros aquí en Catedral.